A ver, hablando del dólar, recién veíamos un dólar a 164, yo voy a estar a 192. Recuerden ustedes que el gobierno, con Guzmán a la cabeza, tomó algunas medidas desde hace bastante ya para tratar de encontrar un dólar que se comportaba en forma loca y que saltaba por pánico. Lo primero no había dado resultado, bajar retenciones, incentivar a que el campo liquide más para conseguir dólares, no había dado resultado. Después empezaron a tomar otras medidas, tampoco dio resultado. Después a los garrotazos, y así definieron al dólar garrote, lograron bajarlo y hoy están siendo 64. ¿Pero cómo está el campo? ¿Qué hizo el campo? ¿Liquidó o no liquidó? Está liquidando porque ahora ve que hay un gobierno que empieza a tomar otras medidas. Está Jorge Chemes en línea para hablar con nosotros, el presidente de CRA. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, hay un poco más de confianza, hay necesidad de liquidar. En el gobierno dice que van a liquidar un poco más el tema de las exportaciones. Le diría que lo que se pueda liquidar, la mayor proporción está en manos de los exportadores, que son los que van a tomar la decisión. Seguramente les pueda interesar poder vender o liquidar. El productor en estos momentos es poco lo que tiene en su poder y con las últimas medidas de baja de 3% de las retenciones, ante la situación de inestabilidad, no le genera un incentivo como para vender. Así que no creo por mi parte, esto lo pienso sinceramente, no creo por mi parte de que haya muchas más ventas por parte de los productores que lo que se ha dado hasta el día de hoy. O sea que está en manos de los exportadores ahora la posibilidad de que el gobierno consiga más dólares o no. Jorge, hace más o menos un mes nos habías planteado y generalmente fue una declaración importante que había muchos productores que estaban pensando en irse del país, por ejemplo Uruguay. ¿Cambió la situación en el último mes o sigue estando esa sensación o esas ganas de emigrar de muchos representantes del campo? No, la sensación continúa. Tal vez no se han dado decisiones concretas a no ser los que ya tenían armado algún sistema de producción o comercial en los países limítrofes. Pero el ánimo de mirar hacia los países vecinos nuestros todavía existe. No han cambiado las reglas de juego ni se ha generado ningún cambio en nuestro país que genere un, yo les diría que un nivel de confianza, que es lo que hace falta básicamente. En la medida que no aparezcan medidas que generen una confianza cierta, todo el mundo va a estar mirando hacia los países vecinos. ¿Por qué? Porque hay políticas definidas, porque hay diferentes medidas que no asfixian o no agobian al productor para ponerse en marcha. Y eso es lo que cada día los hace mirar con más interés hacia otros países. Jorge, ¿cómo seguiste toda la situación del conflicto de los Echeveres puntualmente como representante importante del campo, vos y obviamente también Luis Miguel Echeveres? Con mucha preocupación. Mucha preocupación porque les diría que esta decisión de avanzar sobre tomas de propiedades, sobre la propiedad privada concretamente, ya sea un campo, sea un terreno. Bueno, la verdad que preocupa mucho, preocupa mucho porque creo que está por fuera de lo que es la idiosincrasia del argentino. En la Argentina siempre históricamente se ha trabajado, se ha puesto esfuerzo y la gente ha tratado de progresar para lograr materializar, digamos, el poder tener su propiedad, la propiedad privada. Y si esto realmente es una decisión por parte del gobierno de avanzar en estas medidas, poco nos queda por analizar. Yo creo que va absolutamente en contra de las medidas que se necesitan para generar ese crecimiento y desarrollo. Hoy, ante situaciones como esta, lo primero que mucha gente tiene ganas es de irse y justamente lo que hablábamos recién, invertir en otro país. No se ve realmente con buenos ojos esto que está ocurriendo. Creo y espero sobre todo que desde el gobierno haya señales contundentes de que realmente se repudia y que se está en contra de estas medidas. Bueno, Jorge, hubo señales contundentes, hubo funcionarios que durmieron con los que estaban tomando en Entre Ríos. Sí, yo creo que sí, justamente eso es una señal contundente y que va en contra, porque el gobierno dice que repudia estos actos, pero ante mensajes, en lo hablado. Pero la verdad que lo tiene que mostrar con hechos y los hechos muestran exactamente lo contrario. ¿Ustedes se reunieron con Frédéric para pedirle que no haya funcionarios? Sí, sí. Nos reunimos, no recuerdo si el jueves de la semana pasada o miércoles, el jueves creo. Y la realidad es que lo primero que le planteamos es exactamente esto que acabo de decir, que coincida lo que se dice desde el gobierno con los hechos. ¿Y ella qué les dijo? No, dijo que repudiaban desde el gobierno absolutamente, que estaban a favor de la propiedad privada, pero que también debíamos nosotros no poner en la misma bolsa todas las situaciones, que había diferencias. Yo creo que sí, que puede haber diferencias en lo que pudo ser Guernica y lo que pudo ser el campo de Echeverry. Pero lo que le transmití es que si bien eran diferentes a lo mejor, pero el efecto que produce en la gente es el mismo, que es la desconfianza, el miedo a estas situaciones. ¿Están teniendo casos de tomas o de intentos de tomas? Que yo sepa, hasta el momento no ha habido nada nuevo más que lo que hemos sabido a través de ustedes, de los medios. Claro. A ver, digo, planteando ese tema, ese panorama futuro, ¿temen que de alguna manera se haya agazapado la situación o el contexto y que esto vuelva a recrudecerse en un corto plazo, quizás a fin de año, el año que viene, que esto pueda volver a activarse? Yo creo que las señales que se dieron desde el sector de productores, como el haberse manifestado y el haber mostrado claramente la posición, ha sumado, digamos, a favor de la defensa de la propiedad privada. Pero también los fallos judiciales, yo creo que las decisiones de los jueces han sido sumamente contundentes y han mostrado claramente que la justicia va a defender la propiedad privada. Y eso ayuda, de alguna forma, a tener un poco, no sé si llamarlo un poco más de calma, pero a estar un poco más tranquila de la situación. Jorge, obviamente el campo tiene su realidad, pero gira en torno a la economía en general, ¿no? Y no solo a los precios internacionales. Mucho tiene que ver con el giro de la economía nacional en todos sus aspectos. ¿Cómo están observando la economía en general, la marcha de la economía y la decisión de este gobierno de tratar de llevar adelante una situación sin un plan definido? Concretamente, ¿cómo ves los próximos meses? Muy difíciles. Yo les diría que creo que en materia económica y financiera van a ser meses o tal vez años complicados. A mí me gustaría que desde el gobierno se analice la posibilidad de que Argentina pueda tener un posicionamiento con ciertas y determinadas ventajas para que una vez empezando a transitar esta pandemia e ir mejorando, podamos abrir mercados y exportar más de lo que estamos exportando. Eso sería muy bueno porque Argentina tiene ventajas comparativas para hacerlo. Pero bueno, también dependemos de las decisiones de nuestro gobierno, que son las que definen el costo de producción interna. Si esto se define, puede ser un poco más aliviado. No obstante, esto de cualquier manera yo creo que lo que viene va a ser bastante difícil y cuesta arriba para marchar. No te voy a decir con este gobierno, porque sería... A ver, ponerlo directamente en espaldas del presidente. Pero con este gabinete, con estos funcionarios, ¿vos creés que se va a poder? Yo creo que si se cambia la visión que se tiene, no solo del campo, sino del sector productivo en general, sí se puede. Yo soy un convencido de que las decisiones políticas no dependen de las personas, sino justamente de las decisiones políticas. Entonces creo que se puede llevar adelante siempre y cuando cambien la visión y el diagnóstico que tienen o el modelo del país que pretenden. Jorge, cuando termine el sistema actual de retenciones, esta baja progresiva que se hace hasta diciembre, ¿tienen miedo que a partir de... o les preocupa que a partir de enero, febrero, venga algún martes 13 de rebote? Sí, el fantasma de las retenciones siempre está sobrevolando. Somos conscientes de que las retenciones son un recurso importante para el país, pero es un flagelo muy alto para lo que es la rentabilidad del campo. Obviamente siempre estamos preocupados, como digo, porque estén presentes. Y apelamos al gobierno a que se piense en diferentes medidas y no siempre estar mirando al campo como una fuente de recursos fiscales. Claro. Y lo que te quería preguntar, ¿hay algún panorama en cuanto a lo que tiene que ver, diálogo entre ustedes y el gobierno y el Ministerio de Agricultura, sobre todo de cara a ese día después del 31 de diciembre? ¿Hay alguna reunión que estén hablando ya para el futuro? No se ha hablado de nada del futuro, porque la verdad es que es muy difícil hablar del futuro en estos momentos y en las situaciones. Sí digo que las entidades siempre estamos abiertas al diálogo y estamos siempre en forma positiva para sumar y para colaborar. Pero obviamente esto tiene sus límites, que es el sostenimiento de la rentabilidad. En la medida en que el campo vea que las medidas atentan contra la rentabilidad y favorecen la desaparición de productores, sin ninguna duda que vamos a ser mucho más contundentes en nuestras acciones. El campo está unido hoy. ¿La mesa de enlace tiene un hilo conductor común en la pelea que tienen que dar o hay diferencias? Está sumamente unido. El objetivo en común lo tenemos muy claro y lo compartimos las cuatro entidades. Si podemos tener alguna diferencia de criterio en el camino, no es importante y no cambia el verdadero objetivo que, como recién lo dijimos, es el mejoramiento y el sostenimiento del sistema productivo argentino. Jorge, Cheme, gracias por el contacto con la Nación Más. A ustedes, muy amables, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedan muchos temas, pero tenemos que hacer un corte también. Breve, breve. Ya vamos a venir. Nos queda todavía volver a Estados Unidos para saber cómo está dándose el día de la votación. votación, pero no la votación, porque la votación se viene dando desde hace varios días. El super martes, como le llaman a Estados Unidos. Dentro de un ratito, cuando volvamos. Gracias.